¿Cómo anda la gente de Chicago? La gente de Matabelos, el barrio contento, feliz. Este sábado nos dio una alegría a Nueva Chicago al ganar en su visita a los Estados Unidos a Alate. Una cancha, bueno, siempre complicada. Sin embargo, sorteó el partido Chicago sin ningún inconveniente. Y bueno, cuarto partido consecutivo ganado de visitante. Motivo más para alegrarnos. Faltaría, por supuesto, el complemento de esos, sería ganar otra vez de local después de tres partidos. Pero bueno, el Lava-Legar, tranquilo, se están sumando muchos puntos últimamente. Estamos muy ahí cerca de los punteros, bien afianzados. Y bueno, con mucha alegría, con mucha esperanza de que este equipo siga progresando y continúe dándonos este tipo de alegrías que nos dio el sábado. El partido, así, cuando empezó, ya de entrada avisó a los defensores Unidos que quería ganarlo. Recuerdo que, bueno, en un centro del jugador Jiménez, que Morales, después la canteriza Morales, y cuando manda al centro al área, Calegari la quiso sacar despejándola de cabeza y casi la mete en contra porque pegó justo en el travesaño, menos mal. Sería empezar un partido así, allá en Zarate sería bastante contraproducente. y bueno, salvamos ese gol en contra. Salvamos y bueno, al final, a partir de ahí, el partido empezó a hacerse muy estudiado, con muchas fricciones, Chicao tratando de controlar el partido, pero bueno, el equipo local, como dijimos antes, salió de entrada a ganarlo y trataba de acercarse también al arco de Ferrero. No lo lograba, evidentemente no fue un partido en ese sentido vistoso en los primeros minutos, hasta que sucede algo que, bueno, nos viene acostumbrando el jugador Martínez en uno de sus tantos de bordes, viene a Marfil por izquierda, entra al área y con un tiro esquinado lo vence al arquero local y pone el 1 a 0 y bueno, ahí la cosa empezó a cambiar, tras cartón se lesiona Caballero, que era el 9 de defensores y a partir de ahí hasta que termina el primer tiempo, salvo alguna aparición de jugador tigosa por banda derecha de parte de defensores y centros infructuosos, con poca elaboración de juego, con mucho temperamento, con mucha injundia, el defensor se acercaba, pero sin ninguna claridad. Chicago lo pudo controlar bien y hasta que termina el mismo tiempo era justo ganador. ¿Qué pasa después? En el entretiempo, cuando salen los equipos, comienza el segundo tiempo y a los pocos minutos, en un ataque de Chicago, la quiere controlar Castro y Zibetti, el jugador de defensores, le va fuerte, casi con un gran pisotón, digamos, y bueno, estaba ahí al lado, al lado, la verdad que lo vio todo, le vio la magnitud de la falta y sacó la roja, sin dudarlo, así que bueno, eso facilitó mucho las cosas para Chicago, ganando un acero, con un hombre de más, entró a tener mucho más todavía el control del partido, entró a aprovechar los espacios que había, llegaba mucho más y con mucho peligro, hubo dos opciones que registramos, que fue un tiro de paz, que en lugar de darle al compañero que estaba entrando al área chica solo, frente al arquero, para definir, optó por patear él y bueno, salió desviado, y después hubo una jugada que ustedes, bueno, seguramente lo vieron por televisión, la jugada de Brandon Cortés, el jugador que vino de Boca, que bueno, todos están esperando a ver cómo se desempeña, y bueno, Cortés entró solo, en un contragolpe letal de Chicago, solo frente al arquero, y optó por no patear al arco, sino por amagarle, pero bueno, el arquero ya dio cuenta más o menos, tuvo sentido el tiempo y la distancia, como para poder sacarla con la mano y se perdió un gol de Chicago en ese sentido que era, pero, cantado, digamos, así que bueno, podía haber puesto 3 a 0, ya definido el partido, sin embargo, bueno, siguió con un hombre menos atacando defensores, Chicago seguía controlando el partido, no había ningún problema en ese sentido, hasta que bueno, llegó el final del partido, con un gol que nadie lo esperaba, nadie lo esperaba, hubo un córner que cabecea que cabecea un jugador de defensores, saca Ferrero, y después, este, bueno, apareció un jugador también de defensores para definir, aprovechando el rebote que le dio Ferrero, y terminó 2 a 1, pero, pero, pasando, prácticamente yo, fue pasando un minuto, por ahí, más o menos, así que bueno, el partido fue así, Chicago lo dominó bien, fue justo, pegó en los momentos justos, mostró cosas interesantes, buena labor de Martín, indica hablar de Amarfil, que se convirtió en el goleador del partido, todo tiene un porqué, o sea, ese bueno, porque esta vez no definió, no definió Castro, porque Castro hizo más el trabajo, más sucio, digamos, arrastró marcas, y en ese arrastrar marcas hubo espacios para que, por ejemplo, Amarfil definía dos veces, este, entonces, a veces uno se queda con lo que hizo el gol, pero también el trabajo que hacen los demás es importante para que ese jugador que va a hacer el gol entre con posibilidades, ¿no? Es como le barra el camino, le allana todo, este, así que bueno, no importa, quien lo haga Amarfil, lo haga Castro, lo haga Maggi, que después entró, este, la pegó en los cambios de Montenegro, la pegó, este, pero como decía, ¿no? Al final el gol, es gol de Chicago y otra cosa, así que bueno, nos alega por Amarfil, que es un volante que trabaja mucho en el equipo, tiene siempre ahí una banda derecha que le crea peligro y como otros partidos también hoy, llegan posiciones de gol, cosa que denota una actitud de responsabilidad y de atención, de concentración del jugador, ¿no? por la banda, colaborar en la gestión defensiva y también, este, en el circuito ofensivo, ¿no? este, tratando de elaborar jugadas y tratando de hacer sus sociedades y tratando de llegar al gol también. Jugador muy completo, la verdad que está muy contento con este jugador que vino del Federal A, de Chipoletti, y bueno, son esas pegadas que tiene Chicago que a veces por falta de recursos se apela a este tipo de jugadores del interior y salen bien, o sea, están saliendo bien por ahora y bueno, queríamos decir que no hubo más que eso en el partido, pero lo importante es que se viene afianzando Chicago como equipo, está creciendo en personalidad, en confianza, no es fácil ganar afuera y menos cuatro partidos seguidos, sea en la cancha que sea, no es fácil, no es fácil, este, así que, como dijimos antes, faltaría que este domingo, si Dios quiere, como está programado, si es que no hay cambios a las 15 horas, jugaremos contra Atlanta, tampoco es un partido fácil, no crean que va a ser fácil, Atlanta quiere prenderse en el playoff, este, así que, va a tratar de ser lo más duro posible, como, como fue Santelmo, por sobre todo, como fue Defensores del Grano, como fue Puerto Madryn, no va a ser fácil, para nada, pero como siempre decimos, en estos casos, antes que ocurra el partido, la gente tiene que ser, este, fundamental, en el apoyo, constante, en llenar la cancha, creo que es un día domingo, eh, como está el equipo, bien posicionado, como viene ganando, dulce de visitante, cuatro partidos seguidos, debe estar llenando la cancha, debe estar llenando, porque, el campeonato avanza cada vez más, este, y estamos cada vez más arriba, eh, salvo, las procciones local, eh, después, el equipo está muy bien, y, y, es un partido que va a ser difícil, pero se puede ganar, se puede ganar, y Chicago, con el apoyo de su gente, este, va a ser todo lo posible para, para que así sea, y seguir, seguir escalando hasta donde, hasta donde sea, quién les dice que, bueno, si le ganamos a Aldo Civi, si le ganamos a Colón, si Santelmo por ahí, se cae un poco, viste, qué sé yo, no sé, y Chicago sigue levantando, capaz que terminamos primero, no sé, lo que, lo que, al principio era una utopía, o algo, difícil de conseguir, cada vez estamos viendo que, que más, es más posible, y si es posible, por qué no, no soñar, por qué no esperanzarnos, en que, Chicago termine primero, ya que estamos ahí, y si no, bueno, eh, jugáramos un playoff, eh, posicionado, en lo más alto posible, si sigue así, no, por supuesto, no vamos a aventurar, mucho tiempo antes de que termine el campeonato, pero bueno, sea como sea, en un playoff, o, en un ascenso, directo, contra el equipo de la otra zona, sea como sea, Chicago, tiene que seguir, progresando, como está progresando, como equipo, con el apoyo de su gente, con las buenas medidas, tomadas por el técnico, por el buen funcionamiento, este, y la buena predisposición, predisposición de los jugadores, para sacar adelante este proyecto, que costó mucho, llevarlo a cabo, y que se está dando, de manera normal, lógica, el técnico, del año pasado, hay un mayor entendimiento, si bien los jugadores son todos, casi nuevos, desde el principio del año, bueno, hay una línea bajada, hay un, un entenderse, entre, entre los jugadores, y el técnico, hay unas, ganas, de que Chicago, termine, lo más alto posible, y con esa hinchada, quien no va, a sentirse motivado, la verdad que, sería, una pegada, ganar la Atlanta, y terminar, con esta rachita, pequeña, de partidos, sin poder ganar de local, para seguir, para seguir dulce, para seguir, y esperanzados, esperanzados, en que, algo, todo esto, va a tener que salir, no sé, pero, Chicago está bien, así que, quédense tranquilos, que, no cualquiera, hace, lo que está haciendo Chicago, en este momento, y, y que bueno, no hay mucho más, para decir, gente, si los quieren, estaríamos viendo, el domingo que viene, en Mataderos, yo creo, con ganchas llenas, creo, con ganchas llenas, ojalá que el día ayude, y que, reventemos la cancha, y apoyemos, del primer minuto, y que el equipo, sale, con esa, ferocidad, que tuvo, en la primera rueda, de local, que se quería comer, a medio mundo, y que termine ganando, termine ganando, porque no podemos, dejar más puntos, en esa condición, y además, estamos prendidos, así que, no sé, todos sueños, que, nos hacemos, a una semana, de, del partido, pero bueno, vale la pena, soñar, y tampoco cuesta nada, ahora, sobrante, para todos, estamos reviendo, si los quiere Mataderos, el próximo domingo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.